¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo Fortnite Vamos a ir en busca del mapa del tesoro de carretes De la semana 1 de la temporada 5 de Fortnite Os voy a enseñar donde conseguirlo Que es ni nada más ni nada menos que en Pueblo Tomate Donde estáis viendo que he marcado Bueno, lo voy a coger Ya de paso vosotros lo sabéis Ahí está Vamos a echarnos unas kills Muchos de vosotros me habéis pedido que traiga Fortnite Pasa, pasa Está nada, eh Está nada Esto que lo pillo Madre mía la gente ¡Al carret! ¡Al carret, Maribel! ¡Vaya leche ha pegado ese! Voy a comerme unas manzanas Que antes... Mira que es, mira que es ¿Nos habrá visto? ¿Nos habrá visto? No sé yo Si nos habrá visto Pero es que ha luteado Pueblo Tomate Me ha quitado las cositas ¿Dónde está? ¿Pero dónde está el Menda, Lerenda? ¿Qué cojones? Ha desaparecido, eh Se habrá metido para dentro Vale, vale, vale Por aquí, vale ¡Oh, perfecto! Estimado azul Bueno, no las... ¡Vale! Vale, ya bien Madre mía Me revienta entero, chicos Ahora, ahora sí que estamos jodidos Ahora sí que estamos jodidos Madre mía, que tonto soy Y con un poco de suerte Entramos aquí Y nos ha dado un cofre Si nadie ha entrado Y lo ha luteado Dale cofre Vale, perfecto Vale, vale, vale Ya Lo quiero ya Vale, no estamos como antes Pero algo es algo La zona Madre mía, no me he enterado, eh ¿Queda mucho? Estamos en la zona larga, eh Por aquí corre más rápido Madre mía Solo espero que no me salga nadie Porque si me tengo que parar ahora A pelearme Con la tormenta que viene Y todo Me fastidiaría mucho Vale, ahí no hay nada Vale, por aquí hay setitas Te voy a coger, te voy a cogerla Vamos, vamos, vamos Vamos, que llegamos Mira Es ni paso a uno 104 metros De distancia Mira Mira la construcción aquella ¿Viene uno ¿Viene uno con un carrito? ¿En serio? ¿Por dónde? Mira, por ahí va corriendo uno ¡Viene uno! Arribéntalo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me jodas pero que haces tío! Venga hombre ¿Pero cómo se le pone el periódico? Si ibas a dispararte con la escopeta Venga, hombre, y estaba nada Y estaba nada